¡Doctorcito! ¿Será que puedo pasar? Bueno, si ya estaba dentro, ¿para qué pedir permiso? ¡Doctorcito! Porque eso es educación. Pase, por favor. Siéntese allí. Ahí le voy, doctor. Bueno, doctor. ¿Cómo está? Aquí me voy acomodando. Y le traje un regalito. Un pollo de la buena cepa. ¡Ay, señor! No se me han molestado. No, doctorcito. Yo no estoy molesto. ¿Por qué molestarme? Si hay en mi caja, yo tengo pollo por demás. Bueno, si usted lo dice... ¡Rosita! ¡Ven a ganar pollo a pi! Bueno, ¿y a qué se debe su visita al consultorio? Bueno, doctor. Yo vengo por aquí. No sé cómo decirle, pues. Este... ¿Por qué? Porque mis peos no me hueren. No me hieden a nada, doctor. ¿Ah? ¿Cómo que no hueren? ¿Puedo lanzarse uno, por favor? Bueno, doctorcito. Si no es mucha molestia. Déjeme decirle que tenemos que operarlo. ¡Ay, doctor! ¡Del resto de mi anito! ¡No, señor! ¡Es de la nariz! ¡No, señor! ¡Es de la nariz! ¡No, señor! ¡Es de la nariz!